Dos venidos, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. Música Ante todo quería invitar a todos los de Aracena que pasen por la Feria del Queso. Nosotros somos una quesería de la Saucedilla, que esto es de un pueblo del Sauceo, Sevilla, de la Sierra Sur de Sevilla. y invito a todos a que vengan a degustar y a probar los quesos y les voy a contar que tengo varias especialidades muy buenas para este año que uno es queso curado al vino, que es de cabra cremoso, curado con vino tinto después tengo otro que es muy bueno, que es este de aquí, el añejo de cabra que es este que se desmorona como se hacía antiguamente, curado en aceite y muy muy picante y después tengo también otro de cabra muy muy artesano, que está curado en manteca y también muy bueno la cremosidad que le da la manteca, invito a todos para que vengan a probarlo y estas son las cremas de queso que llevan, son cremas de queso de cabra donde hay varios tipos y una lleva boleto, que llevan seta, otra lleva crema de queso con jamón otra es una crema de queso natural con mucho sabor pero cremoso, muy suave y después tengo otra picante y también la tengo muy bien de precio y nada, pues invito a que vengan a probarla y nada, pues invito a que vengan a probarla pues esto es la representación de Don Gavino, que es un queso de vaca, de leche pasteurizada el más típico de la zona de Villalba es el San Simón, que es ese, que es de leche, es pasteurizado pero es ahumado y este y otro es igual que el Tetilla, lo que pasa que es planito, son completamente diferentes son de vaca, este es blandito y ese ya te digo que cuando más tiempo pasa mejor es llevamos cuatro años viniendo a la feria, es un queso muy bueno y aquí como no hay de vaca, que es casi todo oveja y cabra pues los gallegos ya sabes, están en todos los sitios es un queso muy bueno, tiene ya te digo de leche pasteurizada con todas garantías sanitarias, muy blandito típico gallego por supuesto así que aquí estaremos Hola, buenos días, soy Rafael Pajuelo vengo de Almohaní, somos de la empresa Hermano Pajuelo CB y traemos la torta del casar de Extremadura Este año como formato nuevo traemos la crema de la torta del casar digamos que es lo mismo de la torta pero en formatos pequeños para que sea más asequible y para que el consumo sea más fácil es la novedad de este año del producto ¿Cuántos años llevo participando? Pues aquí en Alacena llevo 12 años ya participando en la feria del queso de Alacena Bueno, la verdad es que siempre ha ido bien es una feria de la que se mantiene de la que a través del tiempo se está manteniendo bien Hola, buenos días Me llamo José Luis Cabeza, vengo de León con los quesos Circus un queso de cabra artesanal, el cual tenemos el piramidal que es un queso que tiene premio al mejor queso de cabra de Castilla y León y luego tenemos aquí un picón hecho similar al cabrales que lo hacemos en los picos de Europa el cual lleva la misma curación en cueva durante 90 días y es un queso muy especial, tiene premio al mejor queso en boca y luego tenemos como especialidad el queso de castaña es un queso que se hace con castaña glaseada del Bierzo queso de temporada, un sabor diferente, innovador y bastante dulce para ser queso de cabra crudo este es el queso que hacemos de castaña glaseada es una castaña que la traemos del Bierzo es una castaña dulce de por sí, al glasearla dulza más el queso y la leche de cabra hace el queso más dulce lo cual es un dulce natural al cual no se le añade ninguna cosa que no sea natural a los quesos y tiene un sabor muy especial que el cual esta chica lo va a probar ahora y lo va a hacer una degustación que la va a encantar pues nada yo soy un poco malo para preparar quesos el compañero que es cocinero lo hace mucho mejor que yo como podréis comprobar pero bueno, la intención siempre es la que vale se compone de una salsa agridulce que se hace con aceite, vinagre lleva trompeta amarilla que es cantarelus lutestens, piñones y así sin más una salsa agridulce muy rica que acompaña al queso de cabra vamos, en armonía perfecta y nada, pues es la primera vez que venimos el primer año que venimos aquí a a la cena, a la feria del queso bueno, y aparte del día que nos está un poco lloviendo y tal parece que venimos del norte con el agua pero bueno, bien, bien, creemos que que vamos a estar bien, parece que todo está bien animado está bien organizado todo y bueno, ilusionados por poder participar en una feria como esta y nada, y sobre todo que nada, que sepan que nosotros no vendemos queso nosotros vendemos aromas y sabores que es a lo que nos dedicamos y si quieren, pues aquí estamos para que lo puedan comprobar muchas gracias por admitirnos en esta feria tan bonita bueno, pues buenas tardes, soy Marcelo me dedico, trabajo en la empresa de destilería en Marte Santo pertenezco a la familia soy la persona a la cual se encarga del tema de la calle en el tema de comercial, de abrir mercado y tal y nada, supongo que conoceréis la empresa tenemos 24 referencias de productos lo último, referenciarlo, es estamos ahora con el tema de lo ecológico estamos fabricando bosca ecológico y ginebra ecológica y a partir de ahí, pues tenemos la gran variedad que tenemos de productos tenemos de ceaguardiente de orujo tenemos cremas, licores y macerado tenemos crema de fresa, de chocolate crema de orujo, crema de castaña licores como el limonchelo, licor de bellota la peculiaridad de la ginebra ecológica diferente a las demás son productos que vienen certificados ecológicamente 100% entonces de ahí la calidad y el precio que se diferencia de los demás en el tema del enebro, hasta el alcohol, hasta todos los botánicos que lleva la ginebra ecológica estamos hablando de productos que hay botánicos que valen bastante dinero y entonces por eso es el tema de que el producto es ecológico y el producto sale mucho más caro es un producto del cual personas que sean bastante y varitas lo diferenciarán a la hora de probar el producto y la calidad que tiene el alcohol no es lo mismo tomarte un producto que esté destilado que un producto que tenga dos destilaciones cuando se ha probado un producto que aparte de la nuestra que tiene tres destilaciones la ecológica la gente que bebe siempre ese producto notará la diferencia y la calidad del producto hay que estar acostumbrado a beber ginebra y a ser un bebedor continuo, asidual de ese producto para notar la diferencia cualquier persona que pruebe ese producto no lo notará mucho luego también hay que saber preparar el gin tonic o el producto del cual estamos hablando porque un simple hielo que tenga una mala calidad, que tenga un hielo de hecho de agua de casa que tenga mucha cal o que tenga mucho calcio el agua para un producto tan bueno puede cargárselo porque claro, nosotros en el tema de la destilación destilamos con una marca de agua en concreto si nosotros ahora enfrentamos un agua que es diferente, muy diferente a la nuestra aunque parezca una tontería, ese cubito de hielo puede cargarse un buen cubata lo mismo que una buena tónica, ya que estamos hablando de un buen producto lo suyo es acompañarlo de una buena tónica una tónica que sea, no hace falta una tónica, pero no sé una tónica que sea premium, una tónica, una tónica suep depende de los diferentes tipos de tónicas que hay hay gente que le gusta con un poquito más de sabor a pimienta, canela y luego también la variedad que hacemos nosotros de ginebra la hacemos conforme a nuestro gusto no hemos llamado a ningún sumelier, ni a ningún alto standing de ginebra que pueda fabricar, que pueda probar porque entonces nosotros, el producto que hacemos nosotros lo haríamos a su gusto, no lo haríamos a nuestro gusto hay mucha gente, como todas, habrá gente que le guste de aquí de la cena más el producto de una fábrica de jamones por la especie que lleven sus chorizos, diferente a los demás efectivamente, entre más veces pase el producto por el alambique más refinado es el alcohol que queda es como si, por ejemplo, yo te explicaras tú coges agua de un manantial que sale un poco turbia la cuelas, pasas por unos filtros, por una serie de procesos y entre más proceso pase el agua, el agua que queda es más pura ¿qué conlleva esto? que el producto que queda es más caro porque la merma de ese producto si tú, por ejemplo, empiezas a filtrar 100 litros de agua y la filtras 5 veces en vez de 3 a lo mejor en vez de quedarte 90 litros te quedan 88 litros tiene un proceso, tiene un coste, unos trabajos entonces el producto que queda es más costoso para los productos que tenemos la calidad que tienen los productos tenemos unos precios bastante asequibles y de mano del consumidor habrá gente que también pensará de la sierra o cercana de que dirán, coño, a lo mejor otra marca sin nombrar ninguna otra marca dirán, es que esto me vale 8 y lo tuyo me vale 9 pero es que somos una empresa artesana que se hace todo a mano simplemente si puedes coger una imagen de todas las botellas verás que casi ninguna botella está llena igual eso es porque es un proceso hecho a mano lo mismo que el precintado el encapsulado de la botella como algunas veces cuando son pequeñas producciones incluso el etiquetado de la botella tú piensas que nosotros mejor una botella antes de meterla en la caja a lo mejor la botella se ha tocado 5 o 6 veces o sea, entre más veces toquemos un producto más valor le perdemos porque estamos perdiendo tiempo en manipular ese producto pero nosotros, sobre todo, lo primero que apostamos es por la calidad del producto lo primero es la calidad, calidad y calidad y luego después de hacer ese producto pues sacamos un precio razonable no competimos con otras marcas no queremos competir porque nosotros también podríamos hacer marca blanca por así decirlo de menos destilaciones menos calidad del producto pero luego claro, es una empresa también con muchísimos años de antigüedad tiene muchísimo prestigio desde 1870 que hace más o menos 140 y tantos años que está tenemos una medalla de oro en la Expo Iberoamericana de Sevilla del 1929 entonces ese prestigio que tenemos queremos mantenerlo hay también muchísima gente que nos cuenta que no encuentra el producto en muchos sitios porque hay también como te he dicho antes hay mucha gente que no apuesta por el producto y entonces tampoco no hay muchas tiendas o muchas personas que quieran tener el producto porque le parece el precio un poco alto y no es competitivo con lo que tiene entonces ese es el problema que surge con el producto para intentar de introducirlo en muchos sectores o en muchas tiendas la gente pregunta la gente quiere tenerlo ¿dónde puedo conseguirlo? hay muchos puntos de venta pero claro, es un producto que como no rota muchísimo hay muchos sitios que rota mucho pero hay en otros sitios que no rota mucho entonces la gente no apuesta por el producto aparte después de probarlo a gente que aprecia la calidad pero ese es el gran problema en la crisis que estamos metidos el tema de la economía de que vamos a comprar un producto que me cuesta 9 en vez de 10 y compro el de 9 y ese es el problema que hay un poco con la sociedad que hay pero vamos, pero que si prueban el producto el producto le va a encantar comparándolo con otra marca o con otra misma variedad del mismo producto con otras marcas notarán la diferencia y la calidad del producto nuestro me cuesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezando por una cervecita de trigo, suavecita, fresquita, con una espuma bien persistente. Después hacemos una cerveza muy especial que es con miel de aquí de la Sierra de Aracena, con jengibre y con menta. Una cerveza que no deja a nadie indiferente y que además es muy dulzona, muy gustosa. Seguimos con una cerveza un poquito más tostada que es la Ambar, son 6 graditos, es una cerveza tipo Peileil. Y acabamos con una cerveza oscura tipo Abadía Belga que es la cerveza Brun. Son 7 grados de alcohol, es una cerveza potente para tomársela con calma, sorbito a sorbito y degustarla y disfrutarla. Y bueno, si queréis pasar a vernos por aquí por el mercado estaremos encantados. Tenemos degustación de cervezas a 50 céntimos, el vasito de 10 centilitros y también vendemos la botella fresquita para quien quiera llevársela. E incluso un pack de cuatro con una botella de cada tipo como regalo de Navidad o para llevar a la mesa en Navidad o para lo que cada uno quiera. Deciros que todo lo elaboramos de manera artesanal, manual. Lo único que no hacemos a mano es calentar porque no nos da la fuerza manual para calentar el agua, pero todo lo demás lo hacemos a mano, molemos a mano, movemos los barriles a mano, embotellamos a mano. Y bueno, utilizamos ingredientes de primera calidad, maltas, maltas de cebada, maltas de trigo y lúpulos. Algunos de los lúpulos incluso los cultivamos aquí en la sierra para darle un poco más de arraigo serrano a nuestro producto. Estamos en bastantes tiendas aquí en Aracena, prácticamente todas las tiendas de San Pedro tienen nuestro producto. Después lo tiene también Quesos Monterrobledo, tanto en las tiendas como en el bar que tienen en la calle Concordia. Lo pueden encontrar también en el restaurante del Tinto Alodiel, en el restaurante La Estradina, en el Hotel Esentia y en el Hotel Los Castaños. Además en Fuenteridos también tenemos una tienda que nos lo distribuye y en Alajar también tenemos un par de tiendas que las están vendiendo. Así que, y bueno, después podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Folkbeer, o a través de Twitter o a través de correo electrónico info.folksbeer.es y estaremos encantados de responder a vuestras dudas y si hace falta enviaros los productos. O incluso podéis pasar a recogerlos por nuestra fábrica en la Plaza Acercado de Reyes. ¡Gracias! 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 Soy José, de Queso Saleta. Es el primer año que vinimos a la fea del queso. Hemos estado otros años en la fea del jamón, que nos ha ido bastante bien y, bueno, Vamos a probar aquí una de queso. Venimos con queso de la mancha, tenemos queso curado, ocho meses, tenemos queso añejo, dos años de curación y las cremas de queso. Bueno, nuestro queso, lo peculiar que tiene es un queso artesano, fábrica familiar, y todo es puro oveja y todo es leche cruda, no hay nada de mezcla ni nada pasteurizado. Buenos días, estamos aquí en la decimoquinta feria de Aracena con los quesos de artesano. En nuestro stand tenemos una variedad extensísima, desde lo que es el queso con ajo negro, que hasta ahora mismo es único y exclusivo en España. Probablemente estamos barajando la posibilidad de que sea en Europa. El resto, bueno, también hay compañeros que tienen productos maravillosos, ¿no? Pero nosotros ahora mismo estamos haciendo un producto totalmente artesano con la leche de nuestra propia ganadería, que puede ser, por ejemplo, la pieza de curado o la pieza de semicurado. También tenemos la famosa crema de queso, que está en el mismo, bueno, está un poco escondida, por así decirlo, y nosotros la hemos sacado a la luz. Los formatos pequeños, en vidrio, son cómodos, una vez que se utiliza se pueden volver a tapar, con lo cual no hay pérdidas de calidad y se están vendiendo bastante, bastante bien. Y otra exclusiva que hemos traído también de Castilla-La Mancha, somos de Ciudad Real, en concreto de Argamasilla de Alba, que es lo que se me ha pasado, donde supuestamente empezó Cervantes a escribir el famoso libro de Cervantes. Entonces hemos traído este producto, es un vino dulce, bajo de graduación, y en reposo tiene este brillo y este color. Pero una vez que lo agitamos, como es ese, empieza a moverse lo que son las partículas y los trocitos de fruta silvestre que llevan. Hasta ahora mismo también es otro producto en exclusiva. Y bueno, pues es un poco más o menos lo que estamos exponiendo en este, que le agradecemos al ayuntamiento y a todas las autoridades de Aracena por convocar cada año esta fiesta, esta concentración de todos los sabores que hay en España. Entonces ya cada uno que saque sus conclusiones. Ha sido un placer y buenos días a todos. Estamos aquí en la Feria de Aracena. Ya es la tercera edición que participamos con nuestros quesos, quesos de Guara, de Aragón, de los Pirineos, de punta a punta de España. Y bueno, la peculiaridad de nuestros quesos, por ejemplo, es nuestro queso estrella, el queso tierno de oveja. Un queso de leche cruda que se elabora en este tipo de piezas que son sobre 25 kilos. Es un queso cremoso y suave, muy agradable de comer. Y también hemos traído la flor de Guara, que es nuestro queso de cabra, que es un queso de cabra de leche cruda madurado en bodega, de corteza natural. Y en fin, estamos dando comienzo a la feria y esperemos que un año más sea un éxito como en ediciones anteriores. Invitamos a todo el mundo a que venga y conozca nuestros quesos. Este año, como novedad, traemos que hemos vuelto a recuperar el queso de ovejas de los Montes de San Benito. Es un queso que se había desaparecido al dejar de ordeñar las ovejas merinas del Andévalo y lo hemos vuelto a recuperar este año otra vez. Después, además, tenemos un premio que nos han dado recientemente el público de la feria Expo Cáñamo en Sevilla, porque presentamos un queso con cáñamo y la gente tenía que votar al mejor producto de alimentación que había en la feria y nos votaron a nosotros. La verdad que es todo un honor. El cáñamo, todos sabemos lo que es, es el carnavis, pero es el carnavis sin THC, que es lo que es la droga que hace que esté tan malignificado. Pero, sin embargo, cuando tiene eso quitado, es una planta muy buena, como cualquier otra de las infusiones que nos tomamos y también se puede utilizar en alimentación. Se hizo esta feria en Sevilla y nos invitaron a asistir. Entonces, hemos hecho un queso con cáñamo por fuera y también poníamos la torta de aracena. Cuando la servíamos le poníamos cáñamo por encima y la verdad es que es muy bueno, es beneficioso tomarlo. Además de que el queso es bueno, si le añadimos cáñamo, pues es más beneficioso todavía. Mi nombre es José María Ramos. Nuestra quesería se llama Quesería Monteguesos, de Villanubla, de Valladolid. Llevamos viniendo a Aracena desde la primera feria. Nos va muy bien, porque aquí entienden de queso y sabe lo que es el queso bueno de oveja. Y llevamos vendiendo cada año más. Además, tenemos muchísimos premios. Hemos ganado a nivel internacional varios World Cheese. Concretamente este año, hace 15 días, en San Sebastián, nos hemos llevado cinco medallas. Y luego, además, somos el mejor queso semicurado de Castilla y León, donde ganamos el año pasado la medalla de oro. Y los quesos son todos de oveja. Tenemos la torta semicurado, el viejo en aceite, el Gran Reserva. Y tenemos, como muy especial, es este alargado, que se llama patamulo o pataoveja, que es un queso típico de la zona norte de Valladolid. Que se puede tomar al natural, pero está riquísimo si le pones un poquito al horno o al grill, o así, está exquisito. Y bueno, no sé qué más puedo contarlo. Que hacemos estos lotes también, que están estupendamente de precio, para un regalito, para Navidad o así. Tenemos de 10 y de 15 euros, está estupendo. Y bueno, nada más, que está lloviendo hoy, a ver si en un par de días deja de llover y viene a la cena tanta gente como todos los años. y ya que estáis, soy de 10 y de 15 euros, no hay que ir a la cena. Y ya que estáis, no hay que ir a la cena. ¡Gracias! Yo me llamo Carmelo Ramos, soy de Villalón de Campos y vengo con la empresa La Quesera de Villalón de Campos, con queso puro de oveja, de pasta de leche cruda, muy artesanal, muy al paladar de todos exquisito. Es la primera vez que vengo y me gustaría venir más años, porque me gusta esta tierra y me gusta el pueblo. La Quesera de Villalón de Campos Soy Carlos Castela García y soy el hijo de Segundín y este es nuestro primer año en la Feria del Queso, que hemos empezado a hacer este año nuestro queso de oveja y queremos promocionarlo para que la gente conozca nuestros quesos. Tenemos aquí nuestra variedad de quesos que hemos empezado a fabricar este año, tenemos el curado del todo, que es el queso grande, luego tenemos un quesito mediano, que es semicurado, que es un poquito picante, y tenemos el quesito más pequeño, que es un queso semicurado también y es muy bueno. Luego tenemos en mitades, en cuñas y nada, aquí para que ustedes lo prueben. Pues porque mi padre quería, tenía iniciativa de que las ovejas, el queso, para que producí lo que la leche, teníamos la oveja, tenemos leche, entonces pues él quiere producir la leche y todo y hacerlo y venderlo en su tienda todo lo que él produce. ¡Gracias! Yo soy Paqui, vengo de un pueblo de Jaén, de Alcalá-La Real. Estamos en el límite de la provincia de Jaén, Córdoba y Granada para que se ubiquen bien. Llevamos 24 años con la fábrica haciendo quesos. Lo hacemos de forma totalmente artesanal, natural. No utilizamos nada que no sea leche, cuajo y sal y cloruro cálcico. Nuestra mayor producción es en el queso fresco, el 50% de nuestro queso es el fresco de cabra, que está muy bueno para tomar con miel, con mermelada. A la plancha también se queda muy rico en la ensalada. Luego ya pasamos los semicurados, los tenemos con distintos sabores y aromas. En los curados les puedo decir que tenemos el queso nuestro, que es la receta de mi madre tradicional. Es queso de cabra leche cruda, curado con aceite durante un mínimo de 5 o 6 meses. Se queda un sabor con una textura suave y picante. Y luego nuestro queso estrella, que es también queso de leche de cabra, pero esta es pasteurizada. Y lo curamos también con aceite, lo que luego se lo retiramos a la hora de lo que es la venta. Este queso es nuestro queso estrella porque ha ganado 14 concursos en distintos puntos de España. Y de hecho uno lo tiene en la mancha, ¿no? Entonces es muy gratificante que en la mancha te valoren tu queso, pues es muy gratificante. Se trajo dos premios. Y la gente ya, pues cuando empezamos a venderlo, el queso de las medallas, el queso del premio, y ya nuestro queso se llama el queso del premio, este en concreto. Luego también hacemos queso de oveja, llevamos menos años haciendo un queso de oveja, pero hacemos en semicurado y en curado. El semicurado lo vendemos pasteurizado y el curado lo hacemos en leche cruda. También tiene distintos premios en el concurso de Cádiz este año en concreto. Nos han dado el primer premio y otros dos o tres años también nos lo han dado. Y también traemos cremas de queso porque también nos está saliendo queso azul. Hicimos una prueba y ha salido bien. Y bueno, después de 14 años empezamos los dos primeros años a venir. Luego tuvimos, en fin, problemas familiares graves y dejamos de venir. Y este año ya nos hemos decidido y estamos aquí más un año otra vez con nuestro productor. Hola, buenos días. Mira, venimos de queso Monte Alba y quesería anda azul. Traemos queso de cabra payoya. Lo traemos tanto en semicurado como en curado y en especialidades con pimentón, romero, salva de trigo, aceite. Y además de anda azul traemos el primer queso azul que se hace en Andalucía. Además es único en España ya que es el único queso azul que se hace solamente con leche de cabra. Y con él acabamos de obtener una medalla de oro en la World Chief, este año aquí en San Sebastián. La verdad yo creo que es uno de los eventos de los que a la cena se tiene que sentir orgullosa. Porque se ha construido desde cero, este año llegamos ya a la 15 edición y el resultado es magnífico. Tanto en lo que supone en cuanto a la cantidad de empresas participantes que demuestra el interés y el negocio que se realiza en este mercado. Que al fin y al cabo es la principal finalidad de una feria comercial como esta. Por otra parte por lo que supone también de proyectar la imagen de Aracena en torno a un producto de calidad como es el queso. Y que sirve lógicamente también de escaparate para las queserías de Aracena. Y realmente porque viene a complementar de una forma yo creo que muy importante lo que es la oferta turística de Aracena en unas fechas tan señaladas como es este puente de diciembre. Donde además son muchas las personas que se desplazan y que tienen un motivo añadido para venir a Aracena. Este año tenemos la satisfacción de ver cómo vuelve a crecer. Tenemos 27 queserías participantes, 7 más que el año pasado. Y también sobre todo satisfecho de ver después de hablar con los queseros el cómo valoran el esfuerzo que se ha realizado desde el ayuntamiento año a año para ir mejorando este mercado. Especialmente los que vinieron a la primera edición, a las primeras ediciones que se hacían los arcos de la gruta. Y donde en días como este que estamos hoy, que está lloviendo y que hace frío, pues la verdad que se pasaba un poco mal allí. Sí, ahora disponemos de un magnífico pabellón en donde a pesar de la meteorología y de la lluvia, pues el mercado se puede celebrar con total tranquilidad. Lógicamente hoy que es el primer día, pues estamos arrancando, el tiempo tampoco favorece, pero en ningún momento ha faltado la animación, lo cual demuestra la solidez que tiene este mercado y esperamos que a lo largo de los nueve días, donde también a partir del martes ya el tiempo va a mejorar, suponemos que también va a permitir que la segunda parte del mercado pueda ser incluso más lucida. Y esperamos que al final, pues el balance sea positivo y que como ya nos han dicho algunos queseros, pues contemos con ellos para el año que viene, teniendo en cuenta que cada año son más las queserías que tienen interés por participar aquí en este mercado de Aracena, donde podemos degustar, pues yo creo que una muestra muy diversa de toda la variedad quesera de España. España es un país de quesos y aquí pues tenemos yo creo que los más representativos, desde lógicamente los quesos de cabra de Aracena, este año también queso de oveja de Aracena, que es una novedad, a los quesos de Extremadura, como son la torta de barro y la torta del casar, el queso manchego, que es posiblemente el más conocido de nuestro país, los quesos con leche de oveja de Castilla y León, el queso de Tetilla de Galicia con leche de vaca, los quesos del norte de Cantabria, que tienen también una gran fama, de Huesca o también incluso el queso de Mahón en Baleares, que la verdad que tiene todos los años mucha aceptación. Así que esperamos pues que este mercado, como digo, pues va a ser un éxito, como en las ediciones precedentes, y que va a seguir creciendo, teniendo en cuenta además que es el único certamen en torno al queso que se celebra en la provincia de Huelva y uno de los pocos que se hacen en Andalucía. ¿Por qué apuesta el Ayuntamiento de Aracena? Pues la industria del queso, que no es la mayoritaria, la principal en nuestra localidad, aunque sí, bueno, hay tres queserías en estos momentos con sede en Aracena, que bueno, que trabajan a un nivel nacional importante. Sí, nosotros queremos, lógicamente, apoyar y potenciar a las queserías con las que contamos, de hecho, esa fue la idea con la que surgió este mercado a propuesta de los queseros de Aracena. Pero por otra parte, pues también nos gustaría, a través del mismo, alentar a que el queso, la transformación de la leche, especialmente de cabra y ahora también de oveja, pues tenga un mayor desarrollo aquí en Aracena. Ojalá pudieran surgir más queserías. De hecho, desde el propio Ayuntamiento, en su día hicimos un taller de empleo para enseñar la elaboración de quesos, porque creemos que hay posibilidades y potencialidades para que el sector quesero se desarrolle más. Estamos hablando que son pequeñas empresas, en muchos casos familiares, que tienen bastante éxito. Y contamos con la materia prima. De hecho, la provincia de Huelva es excedentaria en leche, especialmente leche de cabra, que se vende hacia afuera, incluso a lugares como Francia. Y sería muy deseable que, además de potenciar al sector ganadero del caprino o del ovino, pues esa leche se pudiera transformar aquí y, lógicamente, eso generara más empleo y también tuviera más posibilidades de comercialización. Por tanto, creo que este es un sector al que le tenemos que prestar atención y en el cual Aracena puede tener una mayor proyección. Incluso, quién sabe, si en un futuro, si tuviéramos un número más mayor de quesería, pues incluso se pudiera pensar en una denominación de origen del queso de Aracena o de la Sierra de Aracena, porque la verdad que es un queso muy valorado y lo vemos por el éxito que tienen las empresas de Aracena allí donde van. Soy María, vengo de Sevilla y he venido con mi familia a la Feria del Queso porque siempre venimos en Navidades o en la Feria del Jamón. Me llamo Marta, vengo de Sevilla y he venido a la Feria del Queso porque me gustan mucho los quesos y los quiero probar todos. La Feria del Queso Pues cuéntanos que está teniendo mucho éxito tu potaje. Dinos cómo va el potaje. Pues nada, el potaje de toda la vida, el potaje que se ha hecho de garbanzo y yo siempre hago mucho potaje porque me gusta y la verdad es que cada vez que hemos venido aquí a la Feria del Queso ponemos el potajito de garbanzo. Lleva su morcilla, lleva el tocino, lleva muchas celgas y un majadito de culantra que yo le he hecho. Después también tenemos de postre, tenemos las poleas de toda la vida, la antigua, la que se ha hecho siempre, tenemos las migas, tenemos también una paella, tenemos muchas tapas, hay mucha variedad de tapas. La Feria del Queso La Feria del Queso